Hola, muchas gracias. Somos varios artistas. Estamos presentando el disco Se Cueve. Bueno, muchas gracias por estar acá. ¡Bravo! ¡Bravo! Cae frente al desbego Quisiera ver en un juego Deos ojos del patamar Luna, senda y envirnos La ciudad es un pueblo terno La refugia de tu ensangrirezco No agradezco lo que suene el verbo Liberar mi pente es con ti el suelto Un destino y un profundo cielo Si no puedo acordar el cielo Ya me haría sueños Si no puedo acordar el cielo Ya me voy no quiero más de que te voy a dejar Lo siento aunque no me quiero pasar el mar Te tengo la venta que corriendo No paso para olvidar Y me deseo de que tú me hagas No puedo acordar el cielo No puedo acordar el cielo Si no puedo acordar el cielo Ya me voy no quiero más de que te voy a dejar Ni me deseo de que me heen El corazón de corazón y pausa hasta el centro Es hora de enseñar y hablar Cállate en el espejo, lo mismo pero más viejo El sol se vea tan más Luz de invierno, es un tan lleno de tiempo Refugio de pensamiento Cállate en el sol, porque hago el cielo Y de lo que guardo hay cosas que prefiero Las opciones que están lleno No soy como el santo y el hielo Yo no estoy en vivo, no estoy en vivo 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.